Pasó un 14 de enero, que vino a la noche muy mareado y tras una discusión que tuvimos se ofuscó bastante y empezó a darme golpes en la cara y después golpes de pie en el piso. Tras esto llega la policía y nada, intercedieron. Cuando lo lograron sacar, cuando yo hice la denuncia, él tenía una orden de prohibición de acercamiento hacia mi casa por dos meses, hasta el 14 de marzo. A esto yo seguía normal con mi vida después de aquel golpe tremendo que me dio. Me desvió el tabique y todo, ¿viste? Y pasa esto y a los 15 días, no justo 15 días, 15, 18 días, Yo estaba en el carnaval, estaba en una fiesta, bailando con unas amigas y todo, porque era el carnaval del Caupén. Y cuando yo llegué acá a la casa, prácticamente yo estaba dentro de la casa y yo salí por una eventualidad que hubo por mi mascota. A todo esto me puse a conversar afuera de casa con una persona. Esa persona es un amigo. Y cuando mi expareja baja de atrás de mi casa, gritando a los gritos con un fierro, con un caño de gas, y me da en toda la cabeza, yo caí mareada al piso y este muchacho que me quiso defender se metió y vinieron otros dos vecinos que entre los tres le pegaron a este otro muchacho, a mi amigo, y lo metieron dentro de mi casa y lo quisieron hasta matar porque le rompieron el pie y todo. Entonces a mí me pasó que violó la orden de restricción porque a mí me lastimó, porque yo lo sufrí, porque él no tendría que haberse acercado aquí. Yo tal vez desde mi punto de vista he visto que no se ha cumplido esto, que la justicia acá o no está funcionando bien algo o estamos haciendo las cosas de diferente manera y hay que ver de por lo menos priorizar este tipo de cosas. ¿Cómo explicar a las demás mujeres? Tal vez hay otras personas que en mi caso se sienten igual, impotentes al no hacer nada, al no poder decir lo que les pasa. Y he visto muchas personas así. Yo hoy en día tengo miedo, miedo de que él venga y me pueda hacer algo a mí. No duermo bien, no estoy bien, psicológicamente estoy mal, estoy traumada. Mi hija está con lo mismo. Y desearía que la justicia acelere o apure este tipo de cosas. Ellos piden paciencia y no se ponen a pensar que en la situación en la que yo me encuentro. Me parece bueno que si yo puedo concientizar al pueblo de ver este tipo de violencia y si hay otras personas que sufren de este tipo de violencia, que hablen, que no se queden calladas, tal vez más sumamos. Tal vez yo sola no haga nada, pero si somos un mundo de personas, de mujeres que somos víctimas de violencia, como en mi caso, me parece que si me apoyan y salen a hablar y salen a contar lo que les pasó, se van a sentir en parte bien, porque van a tener apoyo de afuera psicológicamente y apoyo moral para poder levantarse y decir, sí puedo. Me parece que esto no tiene que pasar y que acá por lo menos se haga algo desde el pueblo, desde la justicia, que nos pongamos la mano en el corazón y digamos, bueno, che, es una mujer y hagamos algo. No se puede, esto no puede quedar así, ni para mí ni para otras mujeres. Y todas aquellas personas que me escuchen puedan sumar un voto, sumar algo, decir algo, que no se queden calladas. Vi este fin de semana que hubo personas también en mi misma situación. Y quisiera que también digan lo que les pasó, que no se queden calladas, que esto sirve, suma. ¿Cuál es la situación de tu expareja? ¿Él está en la cárcel? ¿Él está libre? ¿Él está libre? Él está libre, lo soltaron a los dos días y andan bien por la calle, andan tranquilos y yo tengo que estar de miedo, asustada con policía, yendo, viniendo en taxi y de tener miedo si no está en una esquina, si no está en la otra esquina. Él está haciendo su vida normal y yo estoy mal, psicológicamente me dejo mal. ¿Y en cuanto a lo que es la otra persona, tu amigo, en qué situación está él? Está en el hospital hospitalizado y está rota la pierna, está quebrado, está fracturado el otro pie y en la cabeza tiene abierto, también tiene como 5 o 6 puntos y no es así. A una persona no se le puede hacer también así. ¿Les han tomado la denuncia por este hecho? A mí me la tomaron y ya está en el juzgado, pero me dicen que espere, que esto tiene que llevar un tiempo y que esto tiene que tener un proceso y ellos no entienden que yo estoy de miedo, que yo tengo una vida también, que yo quiero hacer mi vida, pero tengo miedo de esta persona que venga y de nuevo me vuelvo a agredir y me vuelvo a decir cosas, tanto psicológicamente, tanto agresiones físicas y por eso mismo salí a hablar. Hoy en día tengo miedo. Tengo la consigna policial hasta el 22 de febrero y de ahí me dijeron que lo van a ampliar y esperemos que lo amplíen y esperemos que esto también sea verdad y voy a esperar hasta esa fecha para ver si lo van a ampliar, pero lo que sí necesitamos es que nadie se calle, que nadie se calle porque todas las personas que se han callado es por miedo, por miedo a qué le van a hacer y quién les va a ayudar y cómo van a salir adelante. Hay muchas mujeres así y me parece que si desde mi punto de vista yo hago algo para ayudarlas y espero que sí, yo voy a estar bien y me voy a sentir bien por ellas también.